El menú del día en M24. Comensales diarios. Nuestros columnistas. ¿Hay un cambio en el relacionamiento del presidente con el Frente Amplio y con los socios de la coalición? Bueno, sobre esto vamos a estar conversando con el sociólogo Eduardo Bottinelli. ¿Qué tal, Bottinelli? Buen mediodía, bienvenido. Bueno, no está allí, se ve. Yere, ¿te parece si leemos algún mensajito mientras esperamos a Bottinelli? Bueno, dale, leemos mensajes, que llegaron unos cuantos, por el 098 979 979. Así es, Laura, ¿sabés lo que nos manda un mensajito contándonos cómo es su rutina ahora que está teletrabajando? Y está muy bien, porque dice que se pierde de socializar con sus compañeros. Entonces busca la forma de comunicarse, aunque sea cinco minutitos, con ellos de alguna u otra manera y con su pareja también. Está muy lindo el mensaje de Laura. Sí, también hace un estiramiento ahí para las cervicales, ¿no? Por la postura. Así que, bien, gracias por ese mensajito. Ya está Bottinelli. Si te parece, ya le damos la bienvenida y luego avanzamos con el resto de los mensajes. Vamos con él, entonces. Buen mediodía, Bottinelli. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, todo bien. Mencionábamos hace unos instantes el título que habías elegido para esta columna, pero la pregunta por allí viene por el lado de que la semana pasada el presidente mantuvo dos reuniones que aparecen destacadas. Por un lado se reunió, recordemos, con los intendentes del Frente Amplio, y por otro lado con los partidos de la coalición multicolor. Empecemos por lo que fueron las reuniones con el Frente Amplio. ¿Qué podemos evaluar de este último encuentro? ¿Hubo algún cambio? Bueno, repasando un poco lo que ha sido el vínculo entre el presidente y el Frente Amplio, uno de los primeros elementos que podemos destacar es que después de esas reuniones, salvo en el caso de una reunión que tuvo con Vázquez en su casa, el presidente no sale a hacer declaraciones conjuntas o individuales, pero haciendo evaluación de esas reuniones, sino que quienes hablan son quienes participaron por el Frente Amplio de esas reuniones. Eso es un mensaje importante, no trascendental, pero es importante en el rol que termina ocupando en la esfera pública la evaluación que se hace de esas reuniones. Es decir, el presidente no hace públicamente evaluaciones de esas reuniones. Después, informalmente, en otras instancias, cuando se le pregunta, sí hace alguna mención, pero no es una instancia formal, digamos, de post-reunión. Y en ese sentido, cuando repasamos lo que ha sido el relacionamiento del presidente con el Frente Amplio, lo que vemos es que en este año y un par de meses, el presidente jugó en una forma relativamente hábil con la falta de institucionalidad que está teniendo el Frente Amplio, no porque formalmente tenga problemas institucionales, en todo caso lo repasamos un poquito después, sino con cierto desorden en cuanto a los cuestionamientos internos que aparecen. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, él ha tenido una primera reunión en donde estuvo Miranda cuando la pandemia llega al Uruguay, ¿no? El 13 de marzo del año pasado, él recibe a las cabezas de todos los partidos y ahí aparece Miranda. Luego, hay una segunda reunión con una delegación del Frente Amplio a partir de unos planteos que el propio Frente Amplio realiza al gobierno para tomar medidas al comienzo de la pandemia y ahí esa delegación es más importante en términos de cantidad, pero también de representación. Es decir, bueno, va Miranda como presidente del Frente Amplio, va Sandra Lazo, va Daniel Olesker, Mario Vergara y Juan Castillo, ¿no? Es decir, los distintos, los grandes sectores del Frente Amplio aparecen representados en esa reunión. Y después ya empieza otro tipo de juego, digo de juego en el sentido de empezar a rotar los interlocutores que aparecen del Frente Amplio. Aparece una reunión que mencionaba antes con Tabaré Vázquez. Lo va a visitar a partir de un documento que el propio Vázquez le presenta. La siguiente es con Carámbula. Él convoca a Marco Carámbula a la Torre Ejecutiva y ahora recibe a los intendentes del Frente Amplio. Entonces, lo que ha hecho, en definitiva, es ir rotando los interlocutores del Frente Amplio y no un vínculo directamente institucional con el presidente del Frente Amplio. Ahora, más allá de estas reuniones, ha habido declaraciones cruzadas y comentarios con respecto a la relación del presidente de la República con el presidente del Frente Amplio, con Miranda. Sí, a ver, básicamente hay varios elementos que han cruzado. Declaraciones de Miranda y declaraciones no públicas o no necesariamente públicas del presidente con respecto a su vínculo con Miranda. Es decir, Andrés Lima, cuando en alguna nota posterior al encuentro que tuvo con los intendentes del Frente Amplio, mencionó que uno de los puntos que el presidente había marcado de dificultad de relacionamiento era que no se llevaba bien con Miranda. Es decir, un tema personal, no institucional. Ahora, también ha habido declaraciones que fueron, digamos, en Uruguay, pero hacia un medio argentino, hacia la nación, donde de alguna forma destrata al Frente Amplio. Es decir, cuando mencionan no sabemos quién es el Frente Amplio, que esa misma frase la había utilizado Álvaro Delgado un par de semanas antes. Es decir, no es tampoco algo que surge espontáneamente, sino que ya es la segunda mención que se hace a ese punto y que refiere un poco a lo que mencionaba anteriormente respecto a la debilidad institucional en que está el Frente Amplio en este momento, ¿no? Y que es aprovechada en ese sentido por el presidente y por el Partido Nacional, donde aparece un juego en esas declaraciones con un límite ahí difuso de la política partidaria, ¿no? Lo que es claro es que el Frente Amplio tiene autoridades y más allá de este desorden institucional, de estas dificultades que está teniendo y problemas de conducción que está teniendo, porque claramente Miranda ha tenido una pérdida de peso interno, cuestionamientos internos, y de hecho se está discutiendo cómo seguir adelante de aquí en adelante, ¿no? Con propuestas incluso de distintas propuestas de cómo seguir adelante. Lo que es claro es que el presidente ha jugado con el Frente Amplio en ese sentido, ¿no? Lo coloca además en una posición incómoda, porque el Frente Amplio no puede, o integrantes del Frente Amplio, no pueden rechazar un diálogo, ¿no? Porque justamente la crítica que se le hace desde el Frente Amplio al presidente es la falta de diálogo. Entonces, el presidente convoca selectivamente y en esa convocatoria selectiva genera un problema al Frente Amplio en que no puede decir que no y al mismo tiempo los interlocutores los va rotando a demanda del propio presidente, ¿no? Que no es lo mismo que sucede en el Parlamento, porque en el Parlamento el Partido Nacional coordina con todos los partidos, reconoce las autoridades en términos de coordinación de bancadas, ¿no? Y ahí se incluye al Frente Amplio, ¿no? Entonces, el diálogo político más fluido del oficialismo presidencial, digamos, y la oposición se da en el Senado a través de esos coordinadores. Pero del presidente hacia el Frente Amplio aparece esta cuestión más difusa y donde ejerce una especie de rotación de interlocutores. Bottinelli, pasemos ahora al vínculo que el presidente tiene con los socios de la coalición. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Hay un cambio? Bueno, hemos hablado en otros momentos sobre el funcionamiento de lo que ha sido la coalición, ¿no? La forma de funcionar que ha tenido la coalición, por un lado, desde el punto de vista legislativo, que va en la misma línea que el funcionamiento con la oposición, y con lo que ha sido el funcionamiento de la coalición como coalición de gobierno, ¿no? Entonces, esta reunión que se dio la semana pasada no aparece como un cambio en lo que es la concepción de la presidencia y del funcionamiento de la coalición, pero sí aparece como una señal, ¿no? Una señal que aparece en un tema que es relativamente menor, en realidad, obviamente, tiene una incidencia importante para las personas que son beneficiarias de este programa de jornales o de trabajo temporal, pero claramente hay temas más trascendentes para convocar a una reunión de líderes de los partidos, ¿no? Y uno de los que aparece como un ejemplo claro de estos mismos días es, por ejemplo, qué se hace con el Mercosur, o sea, cuál es el planteo del gobierno sobre el Mercosur, puede ser una instancia más relevante desde el punto de vista de estrategia de gobierno donde ahí puede aparecer un elemento más fuerte de convocatoria a los líderes, ¿no? Lo que hay que ver es qué pasa de acá a futuro. La señal, claramente, es que en realidad no es que se institucionalizó un ámbito, sino que va a ser convocado en forma aislada por el presidente, ¿no? Entonces, todo parece indicar esto, ¿no? Que va a ser más una... Esto fue una reunión específica por un tema puntual y que quizás lo que haya es en otras instancias otro llamado de estas características. ¿Y qué características podemos marcar como particulares de esta reunión entre el presidente y los socios de la coalición? Bueno, acá aparecen algunos elementos importantes. El primero, lo que decía recién, es decir, no aparece como un ámbito de decisión, ¿no? Sí parece claro que las medidas adoptadas no en esa reunión, sino el día previo por la ministra de Economía y los otros ministerios que intervinieron recogen o contemplan pedidos de los socios de la coalición y que probablemente esto surja a partir de negociaciones en distintos niveles. Pero la reunión del presidente es con Iturralde, con Salguinetti, Manini, Novik y Mieres parece haber sido una reunión más informativa que una reunión de decisiones, ¿no? Quizás algo de evaluación, pero no aparece como un elemento de decisión, ¿no? En parte ha pasado también con el Consejo de Ministros que en todo caso lo podemos ver en otra instancia porque el Consejo de Ministros también tiene bastante poco ejercicio de toma de decisiones, ¿no? Es más de confirmación de decisiones de presidencia que de toma de decisiones, ¿no? Pero en esto, y lo que es el título, ¿no? También de si cambió o no, hay una señal importante para observar que es quiénes son los que participaron en la reunión porque también refleja esta concepción del gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que convoca al presidente? El presidente convoca, hace un llamado a los partidos que conforman la coalición donde entre los convocados incluye al propio Partido Nacional, es decir, él no se sitúa como el cero o el participante del Partido Nacional, cosa que desde su rol institucional es entendible y de hecho este mismo esquema lo utilizó Sanguinetti en la primera presidencia porque convocaba a Wilson, a Sereñi, a Ciganda por la Unión Cívica y convocaba al propio Partido Colorado donde estaba Tarigo. El peso de Tarigo en ese momento era un peso muy importante porque era el secretario general del partido, del Partido Colorado, y además era el vicepresidente de la República, ¿no? Pero que en esta reunión ¿qué hace? Convoca a las máximas autoridades partidarias, ¿no? El presidente del Partido Nacional, el secretario general del Partido Colorado, el presidente del Partido Independiente y al fundador y presidente del Partido de la Gente. Y ahí la excepción la constituye Manini porque en realidad el presidente de Cabildo Abierto es Guillermo Domenech. Manini aparece como un líder y claramente es el presidente de la mesa política, pero del partido es Domenech. Ahí hay un pequeño matiz, ¿no? Y por otro lado con respecto al rol de esta mesa acá es claro que hay una coalición conformada por cinco partidos pero que hay tres grandes partidos que son los que tienen presencia en el Senado y dos partidos que son menores, ¿no? Un diputado cada uno, el Partido de la Gente y el Partido Independiente. Entonces, para que la coalición funcione en términos ejecutivos y en términos legislativos necesita a los tres partidos más fuertes, ¿no? El Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Sin uno de esos no se alcanza una mayoría parlamentaria, por ejemplo. Entonces, lo que no termina de quedar del todo claro desde la configuración de la reunión de ayer es primero la frecuencia, después los interlocutores, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una mesa de tres líderes de los partidos mayoritarios, ¿no? La calle Pousa, Aguinetti y Manini, que eso en sí mismo tiene una significación política, del peso político que tienen las figuras en sí mismo y lo que representan, mientras que lo que se dio fue una mesa donde el presidente encabeza y convoca a los cinco partidos y esto tiene otra connotación. ¿Por qué? Porque el peso que tienen cinco partidos representados por sus autoridades en contraposición con una mesa chica, digamosle, política de decisión de los grandes socios tiene otra connotación, ¿no? Entonces, además de los participantes, que es uno de los elementos centrales, la duración que tiene una reunión también tiene que ver con cuánto es informativo y cuánto es de decisión y discusión y también el tema en cuestión hace a la fortaleza o no que tenga una reunión de este tipo. Entonces, en términos macro, digamos, lo que podemos decir es que en realidad esta reunión que se mantuvo tanto con el Frente Amplio como la reunión que tuvo con los socios de la coalición multicolor no es un cambio significativo, por lo menos, de el relacionamiento que tiene con los aliados ni con la oposición desde la presidencia de la República. Sociólogo Eduardo Botinelli, un placer, como siempre, compartir este espacio con usted y nos volvemos a reencontrar dentro de 15 días, si le parece. Muy bien, nos vemos en dos semanas entonces. Muchas gracias. Buena jornada, chau, chau. 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado Escucha distinto.